Pecador, matador, mismapilivers, resulta, pasa y acontece que en el 2013 la esposa del caricaturista supuestamente lo denunció por violenta Y nos enteramos 10 años después por Abelardo de las Priella, alias Lobardo de la Estrella A matador hasta le suspendieron el trabajo en el tiempo después de 20 años en donde subía sus caricaturas Machistas, transfóbicas, mismapilivers Todo esto parece una pelea de niñas Ninguno se salva mis reinas divinas Hasta la esposa salió a decir que la del video ya no era ella, ya no era ella Al fin quema, apilivers ¿A quién le creemos? The JP Express Un noticiero para mediocres, weón Que sale siempre los jueves a las 7 de la mañana Bueno, siempre no Cuando a mí se me dé la fucking gana, weón Además, soy el presidente y el vicepresidente de mi canal, weón Y si no les gusta, ¡pues de malas!